El alcalde con licencia de Tacámbaro, Noé Octavio Aburto Inclán, no ha pagado más de 2.100.000 pesos, cantidad que se le fijó como fianza, para que enfrente el proceso penal por peculado en libertad provisional bajo caución, informó el presidente del Supremo Tribunal de Justicia en Michoacán, Juan Antonio Magaña de la Mora. La garantía incluye 15.000 pesos como fianza, 15.700 por multas que establece el Código Penal y los 2.100.000 pesos por reparación del daño. Expuso que el Edil seguía libre en virtud de que se mantiene vigente el amparo que promovió ante la Justicia Federal. En este momento todavía no, porque está gozando de ese beneficio que constitucionalmente le fue concedido por el juez federal. Magaña de la Mora refirió que la situación jurídica del Edil fue notificada ante el Juzgado Primero de Distrito para que resuelva si mantiene suspendida la orden de auto de formal prisión que ya fue decretada por el juzgado de Tacámbaro o determina que se quede sin efecto el amparo. Ahora que se le ha resuelto su situación jurídica, se ha comunicado por parte del juzgado de primera instancia al Tribunal Federal, por así haberlo requerido. A Noé Octavio Aburto Inclán, alcalde de Tacámbaro con licencia, le fue decretado el auto de formal prisión el pasado lunes.